hola hola llego la hora de la piñata miren la piñata que vamos a ver si miren esta piñata es de las mejores de las organizales ella quiere ser la primera muy alta esta para ella es la cumpleañera ay que lindo miren 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 es de una bolsa plástica y miren la de cinturón chupada la de cinturón chupada la de cinturón miren me voy a borrar con papeles miren la de cinturón la piñata es para las miren ay miren revientela mamita revientela por dios ahora pare y avance ay no dele dele vamos dele dele cremos dulce cremos dulce ya saco ya saco ya salió ya salió la piñata ya pruebo las sanchas no aguanto va y yo que esta comiendo la piñata la piñata No, pero ya le voy a dar mi pelo Aquí con el remedio Aquí le voy a dar mi pelo Ay, 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 señor Miren que no habría pasado así Miren que no habría pasado así Pero de verdad no tendría el valor Mira, mira, mira Ni yo no le di a la voz No Ya se veía Ya se veía Las dulces querías Mira, ya botó todo lo dulce Ya está comiendo Ya sabe que es cumpleaños Y que es reventar piñata Y aquí le voy a dar Yo lo voy a hacer Miren Miren Ya se coge dulce Entra Bueno, pues gente Miren la Xonchi nos ayudó a reventar la piñata Y ni la dimos Ya no la pudimos reventar nosotras Que es lo que empeña la reventa Vamos a hacer risa Ahora yo voy a tirarles a la garduña A la garduña A la garduña A la garduña A los dulces A los dulces Tienes tres que se dan para la Ale Porque la Ale está grabando No le voy a ir Ahí, ahí, mira Miren tamaño puño La Crisia, la Paola El niño En la camisa Echátelos Echátelos en la camisa mi amor En una bolsita Ya estuvo Esta reventada de piñata Fue fácil Fue una práctica Una bolsita para la Ale No hombre si ni le dimos Ni le dimos a la piñata Pueden decir ustedes que no tuvo voracea Pero si tuvo voracea Estuvo más divertido que nunca Yo nunca, nunca, nunca Me había reído tanto Como me he reído ahorita Que la Sonchi levantó la piñata Y yo me admiré porque como Esto lo agarro para mi, miren Ya le aparté a Ali allí Bueno, pues ya pasó la alegría Miren mi gente Gracias a niña Rosita Larín Compramos dulces Compramos los dulces Para la piñata, para todo Verdad ella dio el dinero Muchísimas gracias niña Rosita Y miren que la gran diversión Fue que Sonchi reventó la piñata Porque miren Como no hay piñata en ningún lado Porque está cerrado Y ni hallamos material para hacer una De otro modo Pero Ibe tuvo la idea De hacerla así Pero fue más fácil para la Sonchi Porque ella no se aguantaba las ganas De comer dulce Pero no le damos mucho porque es malo Miren, toditos los que cayeron ligeritos Ahí se nos estaba comiendo Así es que miren, nunca, nunca Había sentido esa gran gana De reírme como hoy Y a ver que ella me aventó Si a mi hasta me dolía esto de aquí ya Y si, miren Es que le ha gustado Le llama la atención porque la ve aguada La ve arrugada Le llama la atención porque la ve arrugada Así es que Miren, ya repartimos los dulcitos Que solo son Uno, dos, tres niños aquí chiquitos ¿Verdad? Ya ustedes ya están grandes Pero siempre agarrados Bueno pues mi gente Muchísimas gracias por acompañarme Muchísimas gracias por Esa bendición tan linda que me dio la niña Rosita Muchísimas gracias Y espero que siempre el Señor me lo guarde Me lo cuide y me lo bendiga Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto Que el Señor nos cuide